Pues yo creo que sin darle muchas vueltas, hoy se empezó a escribir la historia del círculo. Ya tenemos un logo, ya tenemos un objetivo en la mira y pues de aquí para adelante, ¿no? El hecho de que empiece a dar vueltas el engranaje depende de todos y cada uno de nosotros. Creo que el objetivo es muy sencillo, es mejorar lo que hacemos, estar más orgullosos de lo que nos permite irnos a dormir tranquilos cada noche. Y pues depende de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias por venir y de aquí para adelante. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Que vive el círculo! ¡Que vive el círculo! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡El grito del círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡Saludos! ¡Este no es el círculo! ¡Qué bueno! ¿Y luego qué hacemos? ¡Este no es el círculo! ¡Este no es el círculo!